Se viene un cambio en Perú, hay corner para la Argentina y es la última, igual a la Argentina, sin palabras, realmente sin palabras, igual a la Argentina frente a Perú, una uno, le va a pegar el Pocho Insúa, es la última pelota del partido, viene el centro, quedó bollando, para quién, para Di María, ahí está Di María, otro centro, la pelota le quedó para el Pocho, peganle, ahí va el Pocho, goll, 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 Martín Fuitelón, Martín Fuitelón, goll argentino, 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 30, Martín, sí, fuiste vos, Martín, fuiste vos, Palermo, 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 el hombre de la película, el hombre de todos los libros, Martín Palermo, Palermo le da otra vez el exigio a la Argentina, Martín Palermo, señores, Palermo, en otra película de Martín, en otro capítulo del ídolo Palermo, señores, Palermo, le da la victoria a la Argentina, aquí está Martín Palermo, la Argentina sobre la hora, le gana 2 a 1 a Perú, Martín Palermo, y ahí tiene usted la explicación. Y Palermo que le mete respiración boca a boca, produce la resucitación, le da otra vez aire al equipo argentino, le pone nuevamente alas a la esperanza.